¿Qué onda gente del canal? Aquí LOLCRAFT y bienvenidos en una nueva review de una sit super chida que me he encontrado Lo siento, esta sit es una sit de la leche, es una verdadera pasada esta sit, eh Como les voy a comentar o como ya vieron en el titulo, se trata de vacasetas, vacasetas, vacasetas Y ahorita aparecen chapiñones gigantes y esas cosas, ok Y empezamos con la review de esta sit que es bastante impresionante, les voy a dejar la sit en la descripción Para que ustedes la puedan notizar, pero yo les voy a mostrar el mapa Bueno chicos, como pueden ver aparecemos aquí en la arena y ustedes dicen ¿Dónde están mis vacasetas, perras? Y yo les voy a decir, ustedes tranquilos que yo ya todo calculado, tengo un poco de lag, no sé por qué, a ver, qué pedo No sé por qué tengo tanto lag, me da igual Bueno, como pueden ver, me parecieron ruinas, pero en fin Bueno, como pueden ver allá delantito nos aparece ya algo de lo más chido y mínimo de esta isla O sea, algo así super cool, se los digo en serio Algo super chido de esta isla o que me encantó Fue algo que tuvo así super genial porque Bueno, hace rato estoy jugando así en survival Y qué creen, me apareció Me apareció diamante y esas cosas en las colinas y yo no pude creerlo Pero la verdad es que esa isla es una pasada entera Y creo que ya sé que es lo que me proporciona lag Es esto Lo siento, pero lo tenía que hacer Ven, ya no tengo, ya no llevo tanto lag Ahora vamos a acercarnos a... Como pueden ver, ahí hay vacasetas Vean, vacasetas O sea, es una cosa super chula, eh Y, ah, miren, miren, exactamente en frente de diamante A ver, cuánto hay de diamante Ey No, aquí te... había uno Cuatro Había cinco de diamante Miren, aquí hay oro Tío, que eso está lleno de cosas hermosas A ver Ah... Oro Hay uno Y dos Miren, 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 miren Aquí hay iron Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hay Seis Seis de iron Ah, típico Carbón hay siempre mucho Y a quién le importa Ay, lol Lol ¿Qué leches? Esmeralda Uno ¿Qué? ¿Solo uno? Bueno Sigamos inspeccionando Ah, por cierto También hay de estas cosas Como pueden ver Estas cositas Lo voy a pasar Lo voy a pasar a survival Para que vean que me dan Y si se me crashea Termino ahí, ok Bueno Estas cositas te dan A ver, déjenme ver Si me dan Dame Te da Un champiñón rojo Bueno, yo les digo champiñones rojos Y la verdad es que está muy buena esta seed Para A los que les gustaría tener mucha sopa de hongos Ay, miren lo de qué plantado Qué cookie Dame Mi champiñón Bueno Me cago en todo Bueno Y ahora creo que Este te daba No estoy muy seguro Que me daba Creo que no te daba nada No sé No sé Creo que sí o no No sé La verdad La verdad Ah, sí Te da Este champiñón El champiñón gris Como yo le diría Algo impresionante De la cita Es que le saca partículas Al pasto Vean ¿Ven las partículitas? O sea Eso es una tremenda pasada Bueno Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dar like Y comentar Y esto ha sido todo Hasta La próxima Ah, por cierto Y si escuchan música de fondo Es que mi hermano Está escuchando música Lo siento Hasta La próxima So, chao Los quiero Adiós Cuídense Mods y más cosas Tutoriales LOLCraftGamer Así se busca En YouTube Hasta la próxima ¡Gracias!